muy buen día gente bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer este chipote chillón que como pueden imaginar no viene solo esto es solamente una previa para esperar al próximo personaje que pronto estará en el canal y se los voy a mostrar para que junten ansias porque realmente es una ternura aunque si me siguen en instagram ya lo vieron pero este es el personaje que pronto 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 van a poder tejer el chapulín colorado de verdad espero que les guste mucho tejerlo y lo que vamos a hacer ahora es para colocárselo por supuesto en su manito miren qué ternura es que lo amo y como siempre lo primero es ir a la descripción del vídeo donde les voy a dejar toda la información necesaria para tejer al chipote chillón recuerden que voy a enseñarles solamente esta parte por el momento y por supuesto pueden aprovechar de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan mis futuros tutoriales y ahora sí una vez tengan sus materiales listos ya podemos comenzar primero vamos a ocupar color rojo y aquí comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos cerramos y esto lo vamos a tejer en vueltas unidas así que al final de cada vuelta unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena la próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado en la próxima vuelta vamos a hacer 6 aumentos aquí voy a hacer el primer aumento y solo para que quede bien claro en este caso en el primer punto vamos a tener el punto deslizado y la cadena que usamos para unir y además tenemos el aumento todo esto está en el primer punto y ahora si seguimos haciendo 5 aumentos más ahí ya hice los 6 aumentos y me encuentro con el punto deslizado y la cadena que usamos para unir esas dos no hay que tomarlas en cuenta así que vamos directamente al primer punto de la vuelta que en este caso fue el primer punto del primer aumento y ahí unimos con un punto deslizado y una cadena entonces como dije anteriormente este punto deslizado y la cadena que usamos para unir no cuentan como punto en la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera y aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 12 puntos bajos solo tomando la hebra trasera aquí tomé la hebra trasera del primer punto que sería el mismo punto donde hice el punto deslizado entonces ahí comienzo con los 12 puntos bajos ahí ya hice los 12 puntos bajos me salto los puntos de unión voy al primer punto y aquí hago un punto deslizado y una cadena en las próximas 5 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto eso quiere decir que voy a hacer 5 vueltas de 12 puntos bajos voy a marcar el primer punto lo que hago aquí es marcar de esta forma solamente ocupo el hilo que tengo en el medio y ahora sí continúo tejiendo y recuerden que al final de cada vuelta tienen que unir con un punto deslizado y una cadena ahí siguen tejiendo hasta tener las 5 vueltas de 12 puntos bajos para los 12 puntos bajos y ahora sí Gracias por ver el video 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 y ahora voy a cerrar el agujero y para eso lo que hago es tomar las hebras delanteras de todos los puntos desde afuera hacia adentro Entonces siempre en la misma dirección y tiran y ahora esta hebra la vamos a llevar al interior y la vamos a sacar cerca de estas hebras delanteras que dejamos libres en esta parte porque lo que vamos a hacer ahora son puntos deslizados por toda esta vuelta lo primero es enganchar el hilo en cualquiera de estas hebras delanteras libres y simplemente pasamos ahora vamos a la siguiente hebra delantera libre y ahí hacemos el primer punto deslizado entonces así van haciendo puntos deslizados por toda la vuelta y debería quedar algo así y debería quedar algo así vamos a llevarlo al otro lado donde también tenemos hebras delanteras libres y aquí hacemos lo mismo enganchamos el hilo en cualquiera de las hebras delanteras y desde la siguiente hebra comenzamos a hacer los puntos deslizados creo que puede que me alcance el hilo todavía tengo fe me queda muy poquito y si me alcanzó así que ahora voy a llevar este hilo al interior para poder esconderlo simplemente paso un par de veces y lo corto y así quedaría la base del martillo vamos a hacer el palito que para eso voy a ocupar un pedacito de alambre voy a hacer que quede lo más recto posible y si tienen un palito que no sea tan grueso también les va a servir y ahora vamos a tomar el color amarillo y ahora vamos a tomar el color amarillo y llevamos este hilo a un punto del medio la idea es que queden tres vueltas hacia abajo tres vueltas hacia arriba este sería el medio del martillo entonces lo llevamos a cualquier punto del centro y ahora voy a colocar un poquito de silicona en la punta del alambre y paso por el mismo punto donde saqué el hilo y ahí comienzo a enrollar el largo del palito va a depender netamente del tamaño final de la parte tejida porque si están ocupando un hilado más grueso va a quedar más grande así que ahí ustedes calculen en mi caso van a ser más o menos un centímetro y medio así iría quedando y yo quiero que quede un poquito más grueso así que voy a pasar con el hilo una vez más y aquí si se puede entro por el mismo agujero y salgo por cualquier punto y ahora paso un par de veces más para asegurar el hilo y corto y así quedaría listo el chipote chillón y como dije al comienzo del vídeo esperen con ansias el tutorial del chapulín colorado si les gustó este tutorial no olviden darle like comentar qué les pareció y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales y les recuerdo que otra forma de apoyar mi trabajo es a través de ko-fi donde puedes donar un café que tiene un valor de 3 dólares y con eso accedes a beneficios extra si quieres saber más sobre eso te dejo el link en la descripción del vídeo y ahora sí sin más que decir que tengas un buen día y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!